El primer tiempo en la Independencia ha dejado un jugador que se destaca. ¿De quién se trata? René y Juanjo. Yo he dicho que es la bujía que tiene en la mitad del campo el equipo patriota. Se llama Angresa Larcón. Tiene tres recuperaciones, es un hombre de ida y vuelta. Asegura en principio presencia defensiva, pero desde ahí controla absolutamente todo. Y esa bujía comienza a hacer funcionar lo que después aparece en amplitud de campo por izquierda y por derecha. Es un hombre claro, longilíneo, zurdo él, con claridad en recuperación y con una mejor visión para ir hacia el frente de ataque. Eso sí, con mucha disciplina, porque él guarda las espaldas de los dos interiores. En principio Ayala que salió resentido y luego la presencia de Sala que reemplazó a Ayala y obviamente muy cerca al trabajo de Orozco. Señoras y señores, mi querido Juan José, la gran figura del primer tiempo es Andrés Alarcón. Así es, Andrés Alarcón, el barranquillero de 22 años, nació el 19 de mayo del 2001. Me gustó su término, el de la bujía, pero como diría también mi amigo Ramiro Dueñas, un pistón sube y baja. Aparece en todos los sectores de la cancha. Sería interesante también ver el mapa de calor porque es un jugador que se mueve por el carril central, por los carriles exteriores. Y que está cumpliendo su mejor temporada porque debutó este año en el fútbol colombiano. Este es su partido número 10 y ha marcado dos goles. Pero atención que tiene cuatro tarjetas amarillas. Entonces un tema para tener presente en dado caso de que se la muestren de cara a esta final. Por esa razón el barranquillero Andrés Mauricio Alarcón Mendoza es nuestra figura. Pausa. Ya volvemos. Sigan con nosotros. Pausa. 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 Pausa.